Nací en el agua caliente, después viní a Juliacán Ay, me metí en el ambiente buscando billetes por abajo Se me empezó a abrir dinero, los semeles trafiqué Pero me acaba de un perro que mirando el hueso no quiera morir Querían un secuestro expuesto con mis hijas de recién A mi familia de precio nos vendrá un pendejo agrero con él De ese adversario también, pa' podérmelo comer Creo que me tenía respeto, sabía que completo no iban a poder